No sé tú Pero yo no dejo de pensar Ni un minuto me logro despojar De tus besos, tus abrazos De lo bien que la pasamos la otra vez No sé tú Pero yo quisiera repetir El cansancio que me hiciste sentir Con la noche que me diste El momento que con besos construiste No sé tú Pero yo te he comenzado a extrañar En mi almohada no te dejo de pensar Con las gentes, mis amigos En las calles Sin testigos No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio Yo me enfermo No haces falta Mucha falta No sé tú No veo a los encendedores por ahí No sé tú No sé tú Pero yo te busco en cada amanecer Mis deseos Mis deseos no los puedo contener En las noches cuando duermo Si de insomnio Yo me enfermo Me haces falta Mucha falta No sé tú Gracias 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 ¡Gracias!